Música Vamos, 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 vamos Vamos Que hermoso que se ve todo esto de acá, eh Música Si quieres venir conmigo a la tierra de las flores Si quieres buscar amores de los que aman de verdad No deje que yo me vaya con el corazón vacío Esperen a cada frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que les hable, que les quiere y unas palabras sinceras No puedo hablar, vamos Amárrense de las manos, todo, ahí va Corazón, atrás conmigo, vamos Amárrense de las manos, todo, ahí va Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Corazón, vamos Y si cantamos todos, a ver Eso Eso Vamos Vamos Que lindo que está la rioca Si señor Mujer Mujer Hermoso Y ahora le vamos a cantar un temita Aquellos que se portan mal con la mujer Aquellos que tienen dos mujeres ¿Por qué son así con la doñita? Aquellos que tienen dos casas Aquellos que tienen más de un hijo ¡Vamos! 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 alma brota, y tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse y lloran. Qué difícil mi destino, la tormenta porque yo la hago fracier, dormido en mi pecho, con medidas, no quiero por ningún motivo heridas. Si a una la tengo, la extraño, la dozó mi vida, dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres y un camino, la otra es un bello pecado, es amor prohibido, dime el ojo, qué voy a hacer con dos mujeres y un camino. Qué difícil mi destino, la tormenta porque yo la hago fracier, Conmigo, sin mi pecho, la dozó mi vida, no quiero por ningún motivo heridas. Si a una la tengo, la extraño, la dozó mi vida, dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres y un camino, la otra es un bello pecado, es amor prohibido. Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres y un camino? Dos mujeres y un camino ¿A dónde están los que engañan a la señal? Miren cómo se pone la doñita, triste Vamos a ver si les gusta esto y lo vamos a cantar todo Palma, palma, no se me duerman Esto lo saben todos y lo bailamos todos Bien abrazadito ahí, en los grandes bailes populares Está hermoso que está, lleno total, mi sanagasta querido Vamos a ver cómo la pasamos Música maestro Allá, al fondo Allá, al fondo Música maestro 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 Y este es uno de los temas infaltables No puedo nunca decir que no Cuanto hemos bailado en todas las fiestas familiares Y se van a acordar cuando suene Y que diga esto que dice así ¡Faltante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! Vamos a cortar un poquito el audio del escenario Porque estamos con visitas muy importantes esta noche Que forman parte de esta gran fiesta